A unos días de que tomen protesta, como nueva legislatura, los diputados electos del Partido del Trabajo PT presentaron su agenda legislativa, en donde destacan propuestas como la Ley 3 de 3, el matrimonio igualitario y la adopción, así como la legalización del aborto. El diputado local electo, Juan Bautista Olivera, informó que la agenda se basa en tres ejes que son un Estado abierto y transparente, una agenda de justicia ciudadana y reformas progresistas. Cada una de las propuestas las van a ir presentando en las sesiones que realicen. La Ley 3 de 3, Ley de Creación del Órgano Autónomo de Fiscalización del Estado de Oaxaca, audiencias, un Congreso abierto para que haya audiencias públicas del Poder Legislativo sobre los temas, un canal del Congreso para que la gente pueda ver a la hora de la sesión como vota cada diputado y para evitar que se esté sesionando a las 12 o una de la mañana para votar cosas que luego el pueblo ni siquiera sabe. Sí, en cada sesión se va a ir subiendo una o dos propuestas para que sea aprobada por la mayoría, pero hay que hacer foros por cada uno de los puntos y asuntos, audiencias, para ver qué opina la sociedad. Informó que algunas de las propuestas más importantes son las siguientes. Sistema de evaluación de labor legislativa. Hay que evaluar qué es lo que produce, qué tanto produce un Congreso, pues, ¿no? Ley de datos abiertos. Revisión de la ley de mejora regulatoria. Establecimiento del divorcio incausado. Ventana digital de presupuestas, de propuestas sobre mejoras de justicia cotidiana. Entonces, mira, en cuanto a reformas progresistas democráticas y desarrollo social, estamos con el matrimonio igualitario y adopción, la legalización del aborto, la eliminación del fuero, gobiernos de coalición, segunda vuelta electoral, ley de fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil y la ley alimentaria y de traspatio. La presentación de las propuestas se realizó en la capital del Estado y estuvieron los diputados Rosalia Romero Guzmán, Juan Bautista Olivera, así como Jesús Romero López, acompañados de Benjamín Robles Montoya, quien es comisionado político del Partido del Trabajo. Entre otros temas, comentó que se han reunido con los diputados del PAN y del PRD con la finalidad de crear un Frente Democrático Progresista. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.